Los señores del monte Hace mucho tiempo, cuando los elementos de la naturaleza dictaban el quehacer de los habitantes de San Pablito En el tiempo en que la luna y el sol se entendían Para dar luz y sueños a los ñañús Cuando la tierra daba vida y era fecundada por el hombre y la lluvia Entonces, la naturaleza se expresaba en sus animales y plantas Y los dioses se encontraban en el corazón de cada habitante Con el papel amate recortaban figuras que representaban al señor y la señora del monte También elaboraban a los animales, a las plantas y a los dioses de las cosechas Elaboraban el papel con las cortezas de los árboles de la mate Mora, Jonote y Chalama Que se encontraban silvestres y abundantes en el monte Los recortes, junto con el atole y tamales, se ofrecían a los dioses Y así, se continuaba con el ritual de la vida Daban estas ofrendas para recordar que los dioses eran parte de sus vidas Para mantener el equilibrio entre lo sagrado, la naturaleza y el pueblo ñañú La vida transcurría entre la siembra y la cosecha Los habitantes de San Pablito vivían de la naturaleza Eran parte de ella La tierra era el medio de su supervivencia Y el papel amate el elemento que los unía con sus dioses y restauraba la armonía El papel simboliza la unión con los dioses La continuidad de la vida La permanencia de esta cultura La permanencia de esta cultura La permanencia de esta cultura